Se desintercoró, pero no, ya tienes a Marquitos, échale, échale, échale. Échale, 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 échale. Que le echamos, Marta. Te regalo después. Au. ¡SALNOT! ¡Pinches, me detuvo mi Unai! No manches, es un lobo tramposo, man. Ese güey quería a fuerzas meterme su pinche podercillo. 3.41 y matamos a aquellos de Yaira. ¡Qué hubo en hambre, ven! El único pinche mono que puede meter pentas desde el otro lado del mapa. ¡Ay, soy tan bueno! No, está roto. ¿Qué? ¿Piensas que me voy a alucinar como los otros creadores de contenido? ¡Ay, soy tan bueno! ¿Vieron qué sueno soy con el Mewtwo? ¡Ja, ja, ja! ¡Chicling! ¡Chicling! Para que veas, mira nomás, ahí entró el rígilequi, qué perrón. Nos acaban de regalar uno, no hay bien bonito ahí. ¡Ah, esa chingada! ¡Dene, dele! Me morí bien menso. No, Evans. Bueno, dale. No, y ese güey con sus pinches rayos todos jodidos. ¡No, hombre, equipazo que trae, güey! Lo mejor de lo mejor. Voy a recoger puntos, Izzy. Izzy, recoge puntos, güey. ¿No traes puntos, Izzy? Izzy, recoge puntos. ¡Recoge puntos, Izzy! ¿A dónde vas con cero puntos? De nada te sirve, Izzy. Ese güey piensa que va a poder meter puntos. Se los dio a mi novia. ¿Mira? ¿Qué onda con ese pichí... Ese pichí jadra, güey. De no ser porque se ríe. ¡No, gracias!